Por una mujer muy bella, apoyando en la perdición Es una linda morena con cuerpo de tentación Y una cara tan bonita que me robó el corazón Tenía ganas de tomar y me metí a una cantina Pero al ver la hermosa dama que me sirvió mi tequila No me pude contener, te dije tú eres muy linda Cuando se sentó a mi lado, me dijo trae la botella Hace tiempo que no estaba por una mujer tan bella Le pregunté que de hombre era, me dijo soy hombre Me pregunté eres casado, ella contesta que no Le dije estamos iguales, mi mujer me abandonó Dijo no sufra chiquito, que para eso aquí estoy yo Tomamos y hasta bailamos, nos besamos con pasión Me la llevé pa' mi casa, ahí hicimos el amor Nunca pensé que esa ingrata me diera tanto el dolor Otro día fui a la cantina, llegué buscando a mi amor Me encontré en brazos tan cobres, también tomando licor Dijo yo no te conozco, ay no hay disculpas señor No creo que hayas olvidado, que anoche tu fuiste mía Señor que usted no conoce, los placeres de cantina Me dicen cosas bonitas, que al otro día se fue a ti Ahora vivo en las cantinas, queriendo hogar esta pena A diario yo me ven tomando, nunca siento en la botella Dijo borracho y bien loco, por esta hermosa norella